Hay una flor hundida en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con todo el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fue brigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Clenda Recibe esta alianza En señal De mi amor y fidelidad a ti De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui poniendo un poquito de amor La fue brigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Y en el invierno le daba calor Quiero decirles lo mejor Que Dios sea el centro de sus vidas No hay otro Como lo dijo tu tío Es Dios el único Que puede fortalecer esta relación Y hacerla crecer sanamente Pero hoy más que nunca Yo sé que va a estar muy feliz Y quien más que Kiki Porque son tres en uno Y envueltos en Dios Que Dios los bendiga Y salud ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Gracias.